¡Baila conmigo, duelo! 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 ¡Baila conmigo! ¡Baila conmigo, duelo! 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 Mi dulce niña, tú eres mi vida Contigo niña, quiero pasar los días Ya que lo tengo perdido, no tengo bien decidido Yo te voy a enamorar, conmigo tú vas a estar No quieras disimular, si en mí también has pensado Vente conmigo, que yo quiero estar contigo Mi dulce niña, tú me fascinas Por tu sonrisa, por tu mirada linda Mi dulce niña, tú eres mi vida Contigo niña, quiero pasar los días Y la cachorrita y Arturo Baila conmigo, duelo Cuánto daño me ha hecho Todos mis sueños quebró Cuánto daño me ha hecho Con mi cariño jugó Cuánto daño me ha hecho Por otro amor me ha dejado Y ahora vuelves llorando A ignorar mi perdón Ya no me importa su desconsuelo Que llore, que llore, esa malvada Que paga el daño que me causó Que llore, que llore esa malvada, que sufra, que sufra esa malvada Que llore, que llore esa malvada, que pague el daño que me causó Ya no me importa su desconsuelo, que llore, que llore esa malvada Que sufra, que sufra esa malvada, que llore, que llore esa malvada Que pague el daño que me causó Que llore, que llore esa malvada Que sufra, que sufra esa malvada Que llore, que llore esa malvada, que pague el daño que me causó Ahí están Lizarella y Mariano Goffi Baila conmigo, Duelo Una calle me separa Del amor que están mis sueños De tu amor no exijo nada Solo quiero ser tu dueño Y mi amor Que en busca de ella va No importa ni el dolor Que hacerme hizo llorar Yo sé que al ventanal Yo sé que al ventanal Mañana asomará Su cara en genital Y mi amor Que en busca de ella va No importa ni el dolor Que hacerme hizo llorar Yo sé que al ventanal Mañana asomará Su cara en genital No importa ni el dolor No importa ni el dolor Y me da No importa ni el dolor No importa ni el dolor O sea que장을 ¡Vamos a Nicole y Rodrigo! ¡Baila contigo, Duelo! ¡Epa! ¡Que tú rocas estamos re locos! ¡Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol! ¡Hasta que salga el sol! ¡Ey baby! ¡Rico! Que nos prendan las luces, que nos paran de vender alcohol ¡Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol! Eso quiero que cocina hasta que salga el sol Que levante la mano a los burros que estamos en los ojos Eso quiero que cocina hasta que salga el sol Hasta que salga el sol No me vengas con esa Si hasta ahora es que lo bueno fiesta ¿Cómo que no hay cerveza? Ya quieren cortar el baile Ya quieren cortar el baile Si lo que quiero es ser mejor de hacer de todo hasta el amanecer Que me ofrenda las luces que no paren de venir al sol Que eso quiero que cocina hasta que salga el sol Que eso quiero que cocina hasta que salga el sol ¡No le ayayen! ¡Baila conmigo! ¡Duelo! ¡Duelo! No vuelvas más, ya no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirosa Mentirosa No vuelvas más Nunca más A mis brazos A mis brazos Mentirosa 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 ¡Paloma y herradas!